Bueno, vamos a pasar con el segundo movimiento de abdomen. Aquí es la plancha boca arriba. Deben de tener mucho cuidado con esta postura, ya que si no tienen una movilidad estándar de los hombros, van a empezar a sentir más molestia en los hombros. Porque aquí, al momento de estar en esa plancha, ustedes lo que están haciendo con los músculos posteriores es empujar su cuerpo hacia arriba. Obviamente, eso va a generar tensión en los hombros. Por eso, les digo, deben de tener cuidado con eso. A veces, las personas no pueden hacer este movimiento, no es porque no tengan la fuerza, sino el problema es que no tienen esa movilidad. Ahora, mi consejo en posición de las manos. Yo les aconsejo que los dedos vayan hacia los lados, no vayan hacia atrás. Si lo hacen hacia atrás, también van a estirar más todos los músculos de su brazo, sobre todo los bíceps. Por eso, deben de tener mucho cuidado con esa posición. Les digo, si no tienen un cierto grado de flexibilidad, se van a poder lastimar. Por eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso, como les digo, yo les recomiendo que mejor lo hagan con los brazos o las manos hacia los lados. También, dedos siempre bien abiertos, no los cierren. Extiendan, separen bien sus dedos y hagan presión al suelo. Ahora, otra cosa. Las escápulas tienen que estar en depresión, no elevación. No hagan esto, siempre en depresión, empujando el suelo. Con sus brazos, con sus manos, imaginen que ustedes quieren empujar el suelo y su cuerpo hacia arriba. Ahora, las manos van un poco por detrás de la cadera, no van a la altura de la cadera, porque si yo hago esto, no voy a poder subir. Yo tengo que ponerlas un poco hacia atrás para que al momento que suba, ya mi hombro se alinee y quede por arriba de mi muñeca. Ahora, las piernas. Extensión de las piernas, yo les recomiendo que hagan esta flexión plantar, no lo hagan en torsificación. Flexión plantar, para que el cuerpo esté completamente estirado. Entonces, aquí, vista al frente, empiezo a sentir cómo voy a empujar mi cuerpo hacia arriba con ayuda de mis músculos posteriores. De aquí voy a subir, voy a subir, trato de mantener esa línea recta, tensión en el cuerpo, y bajo. Y subo. ¿Ok? Y bajo. Obviamente, en esa posición, también se trabajan mucho los tríceps, y en ocasiones llega a pasar que les dan como contracturas, este, aquí en los músculos. Sobre todo, les digo, en los tríceps, tengan cuidado con eso. Y, como les digo, el hacerlo con los dedos hacia los lados, pues eso les va a ayudar un poco a hacer un poco, bueno, les va a ayudar a hacer un poquito más fácil esta posición. ¿Vale? Practiquenla, vean cómo se sienten, y ya después, este, aplíquenlo en la rutina. ¿Ok? Pero les digo, yo les recomiendo que primero practiquen un poco, que vean si pueden hacer bien en el momento, traten de pensar en todos esos puntos, y aplicarlo en la rutina. ¿Vale? Les voy a decir cómo yo empezaría. ¿Ok? Ya estoy preparado para mi segundo ejercicio, entonces, aquí me siento, piernas bien estiradas, las manos por detrás, ubico la posición de mis dedos, dedos bien abiertos, visto hacia el frente, y de aquí me preparo para subir. ¿Ok? Y bajo. ¿Ok? Les digo, parece sencillo, pero son muchas cosas en las que tienen que pensar, si no están acostumbrados a aprender a hacer bien los movimientos. ¿Ok? Bueno, dejo el video hasta aquí, me despido, y síganme al pendiente del tercero de este movimiento. ¿Ok? Bye bye a todos.